Hola mis socióticos, ¿qué tal están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Hoy les vengo a traer un nuevo reto súper divertido y es adivina el youtuber versión Among Us. La dinámica es muy fácil, te mostraré al youtuber como personaje de Among Us y en 10 segundos debes adivinar quién es. No olvides que si te gustó este reto es muy importante que me apoyes suscribiéndote a este lindo canal, activando la campanita de notificaciones y dejándome tu gran like, así sabré que quieres más retos como estos. Ahora sí, comencemos. ¿Quién será esta youtuber? Les doy una pista, esta youtuber tiene un canal llamado Musas. La youtuber es Leslie Polinesia. ¿Lo sabías? Si adivinas esto, eres un verdadero polinesio. ¿Cómo se llama el canal de música de los polinesios? ¿Sabes qué youtuber es? Les doy una pista, este youtuber forma parte de un team lleno de aventuras. El youtuber es Nando. ¿Tú lograste adivinarlo? Veamos que tanto lo conoces. ¿Quién le está pintando el cabello a Nando en el Rose de Yola Aventuras? ¿Podrás adivinar el youtuber? Les doy una pista, este youtuber es un gamer venezolano. El youtuber es Donato. Fue muy fácil adivinarlo, ¿cierto? Ahora una adivinanza para los que ven los videos de Donato. ¿En qué país se está viviendo actualmente? ¿Qué youtuber es? Les doy una pista, esta youtuber argentina le gusta jugar a Dot Me. La youtuber es Lina. ¿Acertaste? Solo un linático de corazón sabrá esto. ¿Cuántos libros tienen Total Lina? ¿Puedes adivinar el youtuber? Les doy una pista, este youtuber de Colombia fue el primero en llegar a la cifra de 10 millones. El youtuber es... Ami Rodríguez. ¿Tú latinaste? Esta adivinanza solo la sabrán los terrícolas de corazón. ¿Cómo se llama la canción de Ami donde está disfrazado de mago? ¡Océuticos! Les quiero pedir que vayan al nuevo canal de mi novio llamado Yondres G.C. Suscríbete y comenta su video donde jugó a monos. Pasaron muchas cosas divertidas, no te lo puedes perder. ¿Quién es la youtuber? Les doy una pista. Esta youtuber argentina le gusta hacer videos de Omegle. La youtuber es Angie Velasco. ¿Adivinaste? Trata de adivinar cuál es el color favorito de Angie. Si respondes correctamente te podrás ganar un corazón. ¿Qué youtuber podrás ser? Les doy una pista. Esta youtuber tiene un canal de música con más de 8 millones de suscriptores. La youtuber es Kimberly Loaiza. ¿Has acertado? Si tú eres una lindura de corazón, trato a adivinar cuántos años tiene actualmente la lindura mayor. ¿Crees por adivinar qué youtuber es? Les doy una pista. Este youtuber ganó el torneo de YouTube Gaming. El youtuber es Eddie Escabeche. ¿Fue fácil o difícil adivinarlo? Veamos quiénes son parte del squad. ¿A qué hermano Escabeche le gusta más los videojuegos? ¿Sabes quién es la youtuber? Les doy una pista. Esta youtuber tiene una canción llamada Contigo No fluye. La youtuber es Amara. ¡Qué linda! ¿Pudiste atinarle? Si tú eres un verdadero gaticorne, adivina esto. ¿Cuál es la caricatura favorita de Amara? ¿Quién será este youtuber? Les doy una pista. Este youtuber es el único que tiene un ejército. El youtuber es YOLO. ¿Lo sabías? Solo un miembro del ejército YOLO Trolls sabrá responder esta adivinanza. ¿Cómo son los apellidos del capitán YOLO? ¿Sabes qué youtuber es? Les doy una pista. Esta youtuber tiene un nuevo canal de juegos. La youtuber es Sandra Cires Art. ¿Lograste adivinarla? Si conoces muy bien a Sandrita y eres un loquito contento, adivinarás esto. ¿Cómo se llama la serie donde mostró el proceso de decoración de su casa? ¿Podrás adivinarla youtuber? Les doy una pista. Esta youtuber en sus videos les manda muchos abrazos galácticos. La youtuber es Leila Star. Fue muy fácil adivinarla, ¿cierto? Veamos qué tan leilover eres. ¿Cuál es el animal favorito de Leila? ¿Qué youtuber es? Les doy una pista. Esta youtuber es venezolana y fue periodista. La youtuber es Mariana. ¿Acertaste? Si respondes correctamente eres un niñito de Mariana. En el Rose de Yola Aventuras, ella menciona que es la copia de una youtuber. ¿Quién es esa youtuber? ¿Puedes adivinar el youtuber? Les doy una pista. Este youtuber es el único en tener una pandilla en youtube. El youtuber es Panda. ¿Latinaste? ¿Trata adivinar es falso o verdadero que Panda estudió medicina? Solo un miembro de la pandilla lo puede adivinar. ¿Quién es la youtuber? Les doy una pista. Este youtuber se dio a conocer por las bromas pesadas que le hacía a su novio. La youtuber es Katie Angel. ¿Tú la adivinaste? Si tú eres una preciosura de corazón, adivinarás esto. ¿Qué día es el cumpleaños de Katie? Mis sociéticos, es momento de adivinar la canción con nuestro hormiguito sociótico Tararín. Él va a tararear una canción usted en adivinar qué canción es. Y esa fue la presentación de nuestro hormiguito sociótico Tararín. Si tú sabes qué canción tarareó, no olvides dejar tu respuesta aquí abajito en los comentarios. Les daré corazón a algunos socióticos que adivinen. ¿Crees por adivinar qué youtuber es? Les doy una pista. Este youtuber mexicano estudió mercadotecnia. El youtuber es Rafa Polinesio. ¿Fue fácil o difícil adivinarlo? Ahora una adivinanza fácil para los polinesios de corazón. ¿Quiénes son los padres de los nuevos cachorritos? ¿Sabes quién es la youtuber? Les doy una pista. Esta youtuber colombiana antes se dedicaba a subir videos de sketch. La youtuber es Lulul99. ¿Pudiste atinarle? Veamos que Lululutuber logra responder esta adivinanza. ¿Cómo se llama el gatito que tuvo Julieta la gatita de Lulú? ¿Quién será este youtuber? Les doy una pista. Este youtuber con su hermano tienen dos canales. El youtuber es Brian Escabeche. ¿Tú lo sabías? Solo los del squad sabrán esto. ¿Es falso verdadero que Brian ha tenido una relación con alguien de youtube? ¿Sabes qué youtuber es? Les doy una pista. Esta youtuber tenía un perrito que se llamaba Ringo. La youtuber es Sofía Castro. ¿Tú lograste adivinarla? Si conoces muy bien a Sofía, treta adivinar esto. ¿Cómo se llaman sus mascotas? ¿Podrás adivinar a la youtuber? Les doy una pista. Esta youtuber con sus hermanos tiene más de tres botones de diamante. La youtuber es Karen Polinesia. Fue muy fácil adivinarla, ¿cierto? Ahora una adivinanza para ver qué tanto conoces a Karen. ¿Cómo se llamó la primera canción de los polinesios? ¿Qué youtuber es? Les doy una pista. Esta youtuber le gusta hacer videos de recetas de pasteles. La youtuber es Mis Pastelitos. ¿Tú lo adivinaste? Veamos qué tanto conoces a Gris. ¿Es falso verdadero que tiene una colección de mochilas escolares? Mis sociéticos, los quiero invitar a realizar este test en el que vas a demostrar qué tanto conoces a los polinesios y me comentas cuántos puntos hiciste. Les daré corazón a los polinesios que hayan acertado más de 10 preguntas. Y bueno mis sociéticos, hasta aquí ha llegado el reto de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Y si fue así ya sabes qué hacer. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Comparte este video con todos tus amigos. No olvides dejarme tu gran like. Y los saluditos de este video son del canal Yondres GC. Co de Vegas, Carlos Mendoza, Canciones High Rosa y Blala, Fernando Gutiérrez, Oswa Gómez, Gasha, Catalina Herrera, Liliana Mariela, Yellen, María de Jesús, Jimena Beltrán, Amanda Rubí, Ana Shaula, Dana López, Rosa, Luis Condori, Elunei Tito, Benicio, Paola Yasmín, Gaby Quispe, Miguel, Elizabeth Hernández, Zazmine de Humilde, Ernestina, La Pandilla de Panda, Flor Shah, Martina Fernández, Esther Gein, Pepe A. Mag, Dafne Munguía, Daniel Satián, Eva Castillo, Lady Sunio, Estrella Madai, Samuel Guzmán, Mártir, Ladies y Fuentes, Saidi Banegas, Bonnie Aguilar y Yasmín Banoyi. Y eso fueron los saluditos de este video. Recuerda que si quieres que te mande un saludito en mi próximo video, lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal de mi novio llamado Yondres GC. Allá está haciendo contenido de videojuegos. Ve y comenta Yondres Juegas Muy Bien. Y yo estaré escogiendo a los socióticos que comenten. Recuerden que los amo muchísimo y nos vemos en un próximo reto.